Así que ya llevas una salada. Iba a hacer un sencillo trabajo en Caris. 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 Andesú. Iba a hacer un sencillo trabajo en Caris. También. ¿Vas a parar, Lucía? ¿Me da un adentro? No. No. Es que se sufría. Es que te ama. ¿Lo han visto? Venga, sigan, sigan. ¿Qué está aquí? ¿Qué resiste a la coja? ¿Está ahí en el zombie, eh? ¿Te debo eres mi madre? Vale. Veamos si puedo encontrar esa señal que mencionó. Te espero que sea Lili. Me gusta una niña que está como llorando. Otro monstruo, ¿no? No. No. La niña se rompe. ¿Cómo es que se rompe? ¿Cómo salía ese? ¿Cómo se rompe? Lo ha hecho antes del tío. Está quedando bajando. No. Intentaré encontrar esa señal. ¿Qué es eso? Una ciudad caminando. Tres, tres, dos, tres, tres, tres. ¿Cómo se rompe? ¿Qué es eso? Mira, te lo truco. Mira, te lo truco. Mira, enseña libre. Mira, enseña libre. ¿Hay que ir allí? ¿Abajo? La voz de la niña Está muy lejos Señal libre Muy machado, ¿no? A mí tengo que ir ¿Y qué es eso que sabe como Así ¿Qué es esto? ¿Qué hace? ¿Qué es eso? ¿Qué hace? Pólvora Debajo del coche ¿Por qué sabe ser muy lejos? Esto no lo puedo ¿Sí que puede? Una llave Llave de taquilla Tatiana Estas llaves se pueden abrir Muy bien para abrir La taquilla de la En realidad Tadiana Creo que si pongo que las llaves para allá Pues me parece que pongo un colegio, ¿no? Es un instituto Es un instituto, ¿no? Oficina de turismo de unión ¿Qué es eso? O sea, yo no le hice nada Había como alguien Que le pasaba algo Sonaba algo, ¿no? Antes de cruzar el acceso De la voz de la niña Esperemos que la niña Que suena es Lili, ¿no? Esperemos, ¿no? ¿Qué es esto? Pólvora Tiene un tímulo de fútbol El fútbol ha sido para balas, ¿no? ¿Qué? Aquí ¿Ya lo han leído y lo han? Ya sí Pero es un tímulo de fútbol ¿No? Aquí está ese rato Pero es un tímulo de fútbol Oye Otra randita ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Oye, no ¿Por qué se le sale raro eso? ¿Por qué sale como con líneas raras? ¿Qué es lo que sale como con líneas raras? Apunten a entrar a la dirección La boca de la niña está por allá ¿Qué es lo que sale como con líneas raras? ¿Qué es lo que sale como líneas raras? ¿Qué es lo que sale como líneas raras? ¿Qué es lo que sale como líneas raras? Está viendo y escuchando Está visto Ven, ven 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 Vero Calla Hola, Vero La he hecho yo Con pintura Genesis de esa y algo más Y el cuerpo blandillo con peso de un bebé real Esos que saben Son las primeras que lo hago, eh Claro, compré material en la tienda de esas Y lo he hecho yo con muñecos Y lo he hecho yo con muñecos ¿Qué tal? Dime 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 bien no no y a a a a a a a Ojalá Ojalá se pudiera hacer Se haría bien El agente lo tiene todo a otro lado Aquí descansando un rato Ya, para irse a limpiar Muy bien Muy grande, doble de trabajo Doble de limpieza Esta niña es mala Se le puede decir que es una pequeña a pegarle Mira, déjalo a ver Sí, por el carro Pues esa es de 160 para arriba Lo que me cuesta mínimo De 170 para arriba Nada más que el material 172 euros me costó Y luego hasta abajo Sobre todo con el espejo Que lo abrigo que tengo que pisar una vez Tremendo Acabé con la espalda La espalda es a polvo Pero lo hago Esa sí, esa es para mí Esa tiene además Tiene pelo Pero de mis hijas En el top Aquí hay los mechones de ella Y la te vas a comer Que hay los mechones de la rubia 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 Y quiero un especialista para eso Pero bueno A ver si salga y va la gente para Navidad Sabe que la gente se va a dar a Navidad Pero mira A ver si me encargan alguna Y me saco algo Sí, me ha compartido feiros Me ha puesto ocho días de amor y cariño Y por fin nació mi bebé O lo mismo puso en el feiro Y unos me dicen Nena, ahí se da un miedo Y sé por alguna película de terror Está bonita Y pesa y todo Como un bebé de verdad Si mi hija está encantada con ella La Lucía iba hoy más feliz Y eso, ¿qué trabajas ahora? Ah, mira que lindo Que genial Dejaste lo otro, ¿no? Los del labor De labor O estar en barata A mi me cató Y eso está en barata A mi me catero Platí Dejaste lo otro ¿Buerrú? No, 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 no. No, 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 no.